Las niñas, los niños y adolescentes también opinamos. Si tienes entre 3 y 17 años, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Colima te invitan a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, donde podrás expresar tu opinión sobre tus derechos, el cuidado del planeta y tu bienestar. Acude a la casilla ubicada en la Oficina Municipal Electoral de Manzanillo, en Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado, número 44-A, Colonia Las Joyas. ¡Participa y moldea tu futuro!